bueno acá estamos sábados pandémicos de atado vamos a armar acá todo el sistema hoy solo la patrona la patrona me abandonó la patrona se fue con su sobrina así que como se llama así que acá estamos y todo todo mí como anda la muchachada los que se van ahí enganchando jose luis como andan todos bueno acá tratando eso y poniendo jorjito comandan querido dani lily que grande todos ahí bueno todos ahí todos acá todos allá todos encerraditos pablito comandas querido nico bueno es la verdad que es una de las cosas lindas que se ha generado en la pandemia este tema de marcelo cómo estás jose lauchín querido una de las cosas que se ha generado en la pandemia de estos atados y algunos otros de algunos otros amigos ale vega comandabas querido y bueno siempre hay alguien que está ahí dando vuelta como andas patricio espero esa nota y el ángel martín patricio espero esa nota de pesca con ratas así así vamos viendo gaby como andan queridos bien dale todos toda la banda fernando bueno este se me ocurrió un poco porque ya medio como que estaba como la la vieja esa de la el personaje ese de la caricatura de los simpson la mujer esa que tiene un montón de gatos y ya estaba podrido y tenía ganas de rebolear los gatos pela querido che lauchín no te pelee con el pelado por favor es como grande ahí me cago de risa porque veo los comentarios en el otro teléfono donde donde estoy viendo todo lo que normalmente me va contando andrea yo lo voy viendo ahí en el otro teléfono y me muero de risa este va a ser muy cómico porque voy viendo en paralelo todos los comentarios bueno esto de la pesca con roedores me pareció muy interesante porque no siempre los uso básicamente no pero hay situaciones en las que los he utilizado con mucho éxito una de las pocas cosas este una de las pocas cosas que que la floración de la caña coligüe nos ha beneficiado no mucha cantidad de lauchitas dando vuelta césar querido como van esos mates eh beto santi que grande están todos ahí toda la banda bueno y me ha pasado situaciones en los lagos de la cuenca el manso en el río manso eh incluso alguna que otra oportunidad en el río limay de de ver eh en lagos es más fácil porque lo podés ver más veces no o sea podés prestarle más atención a lo que pasó en cambio en el río si vas a la paz va flotando vas a la pasada es como que por ahí muchas veces te lo perdés y en los lagos me ha pasado de ver ciertas movimientos cerca de las zonas con muchos troncos de que no había alguaciles que no había libélulas que no había ningún bicho de esos así tipo cigarra o chicharras grandes o algo así y ver como alguna trucha explotaba en su superficie viste primero pensé que podían ser puyen que muchas veces hay y muchas veces ocurre pero no siempre eran puyen alguna alguna vez si la mayoría de las veces no eran puyenes y era algo más importante eh que a la que la trucha le estaba sacudiendo hablando con con amigos y hablando por ejemplo al pelado contaba unas anécdotas de del río adavia en un año de de floración de caña coligua y mucha cantidad de rodeadores de que las marrones impresionante como comían esas lauchas y estaban deformadas de lo grande que es que y la cantidad de de comida que tenían y bueno hace ya 15 años más o menos empecé a atar estas lauchitas yo ataba la lauchita más conocida que es esta una de las que yo posteé hoy que es esta una lauchita bien lauchita muy ortodoxa hermosa divina laucha se la puse a jugar a un gato y la reconoció como una laucha increíble pero después una de las que más resultado me dio por por lo que es el costo beneficio o sea el tiempo que lleva tarla y y que no tiene que tener tanta prolijidad es esta otra que es la morrish mouse que es fantástica la verdad que genera todo lo mismo que genera la otra se ve mucho tiene goma eva en su perfil en la parte de arriba esta esta puntita acá que genera algún pope o como le digo yo como si fuera un popper y hace salpicar un poquito de agua y hace algunos algunos movimientos que también llaman mucho la atención y es lo que tratamos de hacer tirar hacer un lanzamiento líderes muy como se llama líderes muy gruesos o sea líderes con terminales como andas tito líderes con terminales de 0 de 1x 2x 1x sería lo ideal porque es algo muy grandote y sobre todo porque si estamos pescando en lugares que hay palos que es donde más los vamos a encontrar tenemos que tener en cuenta que un tippet muy finito más allá de lo que nos pueda generar en el lanzamiento que se pueda ir enrollando si la trucha va para abajo y hay palos con un tippet muy fino vamos a estar complicados entonces lo ideal es usar un tippet grueso un tippet 1x 2x piensen que es una mosca grande en superficie y que no es una mayfly en el suelo 14 no es un cdc en el suelo 16 que está imitando un insecto muy particular no nosotros lo tiramos cae es más si hace splash miguel 018 para norteño este exactamente si lo vamos a utilizar es una mosca que se puede utilizar en cualquier situación no para muchas muchas especies y depende también de ese golpe que cae en el agua y después la tracción o un pequeño swing o traerla suavemente o inclusive haciendo golpecitos si la vamos a usar en el norte César más de una vez de haber reboleado ahí en el dulce una una de estas un poco más grande un cablecito de acero probablemente de unos 10 centímetros nos va a ayudar muchísimo porque el dorado obviamente el típet por más grueso que le pongamos seguramente lo va a cortar con esos dientes de gilet que tiene entonces lo ideal es que inclusive en ese caso sea un poco más grande sea un poco más voluminosa y una de las cosas buenas que tiene esta mosca la Morish es que además tiene foam entonces son todos materiales que ayudan a que flote muchísimo más muchísimo más sin olvidar que es toda de pelo de ciervo solamente tiene el lomo ese para evitar tener que hacer toda esta calidad enrasado de pelo para que quede de esta manera la trucha o el dorado la van a atacar igual tenga o no tenga orejitas se parezca o no se parezca de arriba a una rata esto de abajo va a ser exactamente lo mismo y la trucha se va a activar y le va a sacudir bueno para el atado de yo voy a atar las dos vamos a atar las dos para el atado de estas moscas Dani como estás yo estoy usando un anzuelo con mucho gabe siempre que uso alguna mosca cabeza madler grande uso un anzuelo con mucho gabe podría llegar a ser un anzuelo de estos los colorados que estamos usando normalmente para un streamer el el 92-34 pero este anzuelo un stinger está mucho mejor porque no necesitamos un anzuelo tan largo y como nosotros vamos a tener todo el cuerpo cubierto abajo una gran cantidad de pelo en la otra era solo en la cabeza entonces necesitamos que tenga una buena apertura para que se clave bien entonces estos anzuelos son bastante interesantes en ese aspecto este es un número 2 número 2 si fuéramos a atar una mosca para para pescar dorado usaría un 1-0 probablemente Silvia como estás usaría un 1-0 porque de esa manera tendría mayor tamaño y un gap importante Nachito hilo de Kevlar o en su defecto yo muchas veces utilizo un hilo que se usa un hilo grueso cuando no es tanta la cantidad de pelo que tengo que usar que es una vuelta o dos o una cabeza andina por ejemplo uso otro hilo que no es hilo de Kevlar sino que es un hilo que se usa para para coser es el típico hilo de costurada de jeans por ejemplo y si no ya les dije en otras oportunidades hilo dental el hilo dental anda muy pero muy bien Claudito querido como estás bueno no voy a empatillar demasiado salvo en la parte final Christian como estás buenas tardes el hilo de Kevlar preferiblemente cortarlo con una gilet porque las tijeras las destruimos un cuerito yo en este caso estoy usando un cuerito de un de un zorro que que había utilizado para hacer otras moscas el pelo entonces lo lo abrí todo y lo lo estoy usando vamos a abrir un poco la imagen así se ve bien no es una mosca muy delicada así que no necesitamos abrir demasiado pueden si tuvieran que pelar un cuerito traten de en el final dejarle en el final dejarle unos pelitos está bueno porque generan un movimiento espectacular yo lo pongo con los pelitos hacia abajo en la parte gruesa acá atrás lo que voy a hacer es como envolver el anzuelo de esa manera y en este lugar voy a evitar mucho que haga esto que es el fouling entonces ahí lo tenemos bien por detrás bien bien en la parte trasera atamos bien vamos a atar primero la mosca la ratita clásica para lo cual ciervo de estas características de pelo largo para ir cubriendo porque son mechones consecutivos uno delante del otro y lo que siempre hay que ir haciendo es ir apretando vamos a ir haciendo eso para lo cual si o si en este caso vamos a necesitar un enrasador de pelo porque vamos a ir enrasando permanentemente estoy limpiando un poco el cuero siempre vamos a ir enrasando esa es la diferencia con la morris que no hay que ir enrasando porque podemos atarlo de cualquier manera total después lo vamos a cortar arriba y abajo y de esa manera no necesitamos tanta prolijidad ni tal si obviamente siempre lo lo limpiamos bien el pelo de ciervo cuando lo vamos a poner en estilo cabeza madler hay que limpiarlo muy bien fíjense ven todo ese vellón que uno si quiere lo puede ir guardando le saca los pelos y lo puede ir guardando porque es un excelente diving como lo mismo que el de jabalí que ya usamos en otra oportunidad entonces enrasar cada mechón y obviamente vamos a sacarlo para el lado donde lo vamos a ir poniendo donde los mechones van a ir quedando el primer mechón es el que nos va a determinar el largo de la mosca que vamos a hacer por eso un anzuelo corto porque nosotros nos podemos expandir un poco hacia atrás con el primer mechón si lo ponemos muy cortito nos va a quedar muy apretadito ahí es preferible que quede un poco más largo porque así el pelo también va a ayudar a evitar el fouling de la mosca cortamos adelante para que no quede tan desparejo no hace falta tan largo y obviamente vamos a ir adelante del cuero ese borde de ese cuero nos va a ayudar a levantar un poquito primera y segunda vuelta despacio me meto un poquito en el anzuelo y sin largar de atrás sin largar de atrás voy a hacer los giros y voy a apretar ¿por qué sin largar? porque si yo lo largo gira todo en redondo y me cubre todo el anzuelo yo necesito que el mechón quede arriba lo menos posible que pase para abajo entonces ahí lo aprieto ahí le doy un poquito adelante y esta parte que está acá arriba la parte esta la vamos a recortar esta mosca es muchísimo más laboriosa que la otra la vamos a cortar arriba hasta el lateral ¿por qué? porque ahí yo voy a apoyar el próximo mechón si yo lo dejo me van a quedar pelos de estos entre medio del otro abajo no me preocupa porque yo abajo si lo voy a cortar todo entonces aprieto bien paso hilo adelante y vamos a volver a poner otro mechón y así vamos a ir sucesivamente hasta llegar a la cabeza todos los mechones los vamos a tener que enrazar y todos los mechones los vamos a tener que ir recortando de esa de esa manera Ricardo ¿cómo estás? Javi Jiménez que grande todos ahí prendidos siempre bien limpio bien limpio bien limpio es muy importante limpiar el pelo de ciervo para ponerlo sobre todo si tienen un pelo de ciervo un cacho así de pelo de ciervo que te haya regalado algún cazador y los taqueaste vos y los lavaste vos y los limpiaste vos es muy importante limpiar ¿por qué? porque no está curtido del todo y no está seleccionado no está cepillado ¿eh? y si no y si César exactamente pero bueno a mí me ha pasado lo mismo y sin internet la de ciervo que desperdicié hasta que me agarró alguien y me empezó a decir no para para cachito así no ¿eh? próximo y lo vamos a poner más cortito no lo vamos a llevar hasta atrás del todo lo vamos a poner más corto ¿eh? levemente más corto porque si lo hacemos muy cortito después nos vamos a quedar sin pelo ¿eh? para poner más adelante lo mismo lo pongo ahí lo agarro bien lo hago penetrar en el anzuelo y ahí lo estrangulo y ahí le doy y voy hacia adelante dándole y ven cómo va quedando cómo va quedando en escalera ¿eh? lo mismo hago acá ahora corto acá no lo cortamos al ras 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 sino que lo vamos dejando como una bolita también porque pero no muy grande fíjense que es media bastante cortita ¿eh? y ahí lo mismo otra vez y así sucesivamente guille gracias César igual me encanta hacerlo es 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 así no puedo con mi genio me encanta atar y la verdad que este espacio que generó Argentina Fly Fishing la verdad que está muy bueno y y lo hago porque me gusta y en un jig va a ser medio complicado guille pero te lo dejo como inquietud a ver si me me sorprendes si lo atas en un jig no sé te doy un premio siempre fíjense la parte desprolija esa la parte cuando enrasamos la cortamos porque no la vamos a necesitar si tengan una aspiradora a mano porque el desparramo de pelito que hay no se le ocurra poner nada va hay unos delantales que uno se puede poner que son paratados y que en la parte de abajo terminan como un bolsillo grande entonces se cubren mucho y todo va a caer ahí cuando te paras todo va a parar a ese agujero y están muy buenos pero mi musa tiene uno uno color verde me parece que es de Amqua capaz que un día se lo churrasqueo para atar esto es espectacular y si no una aspiradora cerca que haces gringuito como andas papá ahí fíjense que ya le estoy metiendo mechones más importantes otra vez esta mosca yo creo que este muchacho que inventó la Morish no me acuerdo el nombre por ahí alguno me ilustra hizo un gran diseño hacer esa mosca con con fogama arriba la verdad que un cap y si Jorge si estuviste atando madler debe tener un desparramo yo no sabés el otro día con la me quedé con la mosca esta con la la kiwi madler de Jack Dennis el domingo me puse atar y até no sé una docena más o menos hasta que se me acabó el cuero ese de zorro de zorrino que tenía mamá no sabés lo que era esto de pelos de ciervo por todos lados ni la escoba entraba directamente le mandé con la con la aspiradora porque era un terrible que haces marce querido como estás fer ahí ahí apareció uno que un amigo que hoy me tiró una me tiró una bomba atómica en realidad nadir queridos otro capo más me tiró una bomba atómica porque me dice por qué no te atás una en un tubo y la verdad que me gustó la idea pero medio como que ya estaba medio terminando y decidido bueno acá llegamos a un punto donde se termina el cuerpo se termina el cuerpo Gustavito Kilodrán que grande este y hay que poner unas orejitas porque en esta mosca tiene unas orejitas y después adelante se hace la cabeza ¿no? entonces lo mismo vamos a cortar acá ahí una tijera que corte es fundamental muchachos siempre sobre todo para pelo para pelo de ciervo yo con el mismo material que había hecho la colita hice las dos orejitas fíjense dos orejitas de un lado tiene pelitos del otro lado es el cuero y lo que vamos a hacer es ponerlas con el lado de los pelitos hacia arriba Ricardo a ver con que parte del ciervo mira el ciervo es muy particular el pelo ¿no? ¿por qué? porque por ejemplo depende para lo que nosotros querramos la parte del cuerpo que vamos a utilizar si nosotros vamos a hacer moscas tipo cabeza madler o o ratitas como esta y ese tipo de cosas lo ideal fíjense puse ahora ahora van a ver la del otro lado lo ideal es utilizar de la parte de los cuartos traseros no del lomo arriba sino del costado hasta la mitad de la pata y siempre tratar de si vamos a conseguir un cuero de cacería de algún cazador que nos traiga tenemos que pedirle del lado donde no se acuesta ¿por qué? porque como es un servido los servidos igual que un rumiante como la vaca comen pasto todos se acuestan de un solo lado por eso dicen siempre que el matambre de la vaca es más más blando si es del lado donde no se acuesta porque justamente está menos maltratado y el pelo pasa lo mismo tal cual Marcelo si tenés filos aserrados para el pelo de ciervo es buenísimo esas tijeras con filos aserrados micro dentadas espectaculares esa es la tijera ideal para cortar el pelo de ciervo primero porque una tijera buena de punta si nosotros no la cuidamos se desafila bueno yo estoy poniendo la orejita vamos a que se ahí la ponemos sobre el sobre la ponemos ahí sobre el bordecito del anzuelo y después atamos las dos juntas apretamos las dos juntas y vamos a hacer lo mismo que vinimos haciendo con el pelo de ciervo es tirarla hacia atrás lo cual va a ayudar a que se pare miren yo la voy a mostrar ahí de frente a ver si se ve ven como va quedando entonces queda medio lateral ahí latamos bien podemos agarrar un poquito de cemento de contacto y ponerle una gotita ahí para que eso ayude a que no se mueva inclusive después yo les voy a mostrar que con el cemento de contacto también le pongo del lado de abajo no bien acá ahora lo que vamos a hacer es una cabecita madler con el mismo pelo pero si vamos a querer que gire toda porque de esa manera voy a cubrir tanto arriba como abajo la voy a enrazar igual porque porque algunos pelitos algunos pelitos después voy a dejar cuando le corte no lo voy a cortar al ras sobre la oreja acá sino que algunos pelitos le voy a dejar como para que se entremezcle con el otro pero obviamente va a ser muchísimo menos marcelito no nunca llega tarde querido son mechones con mucho volumen pero cortos pero cortos ahora porque no necesitamos demasiado y no me voy a ir hasta allá arriba sino que me voy a ir ahí casi que al borde de las orejas le doy dos vueltitas hago que se meta un poquito en el anzuelo para ayudarme a girar y ahí ahora sí lo voy a dejar que gire y voy a apretar bien siempre tienen que sostener muy bien del anzuelo atrás cuando están apretando y vamos a poner otro mechoncito el cual no necesito ni enrasar ya si limpiar muy bien si limpiar muy bien y la parte que vamos a utilizar es la parte de la base de la parte de la base lo que cortamos por el color fíjense la coloración gris con gris y no que sea tan oscura bueno ahí está un mechoncito como para ayudar a terminar la cabecita la jefa está se fue con la sobrina a patinar si escuchaste bien guille a patinar pero bueno viste como es bueno luna la que si tengo es acá bueno y ahí terminamos nudo final y ahora viene el recorte cortamos con para no estropear la tijera y el recorte vamos a ir haciendo un conito hacia las orejas tratando de no cortar todo el pelo acuérdense de que tenemos las puntitas que queremos que queden ahí algunas de ellas la cabecita es lo que nos va a marcar después lo que vamos a recortar por debajo que lo ideal es que sea plano los laterales y acá abajo bien 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 plano bien bien plano y hasta nos podemos ir metiendo sobre el costado ¿no? para como generar un pequeño borde también al ir cortando todos los pelos esos largos vamos bien bien y los que nos pudieran quedar en la cola acá atrás del lado de abajo también los cortamos y le damos todo un bordecito así redondito y ahí nos quedó nuestra ratita ven que vamos a agarrarla con la pinza para que ustedes la vean secón le puse un le puse un cuerito de zorro que había utilizado los pelos para otras moscas y me había quedado yo antes también iba a las casas de de insumos de talabartería que venden retazos de cuero y cuerina y compras esos retazos de cuero y cuerina y va como fíjense ahí me quedó un pelito las orejitas bien abajo bien 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 cortada totalmente y ahí está nuestra ratita que podemos agarrar un marcador indeleble por ejemplo que tenía por acá y eso que ordené la mesa hoy bueno bueno 4 agarrar un marcador indeleble y no vale la pena ponerle ojitos 3D ni nada porque el primer zarpazo nos quedamos sin nada ven ahí está suficiente es para que nosotros nos guste más jajaja y ahora fíjense que lleva su tiempo esta esta mosca lleva su tiempo pero lo que yo les quería contar es que la otra es mucho más simple la otra la otra mosca es bastante más simple obviamente no podemos evitar nunca poner todos esos mechones ¿no? poner todos esos mechones uno atrás del otro siempre siempre de los guantes de baquetas si Hugo lo até sobre un anzuelo me pide queso que grande este lo até sobre un anzuelo un mustang stinger ¿eh? pero un gamakatsu V10S también este es número número 2 número 2 es bastante chico hay otros también modelos lo interesante es que sea de ojo recto incluso la podés hacer con un anzuelo tranquilamente fíjate esta yo lo até este lo até me tomé el trabajo de recontra recontra cortarlo abajo para que quede el gap bastante grande ¿no? exactamente Claudio los ojitos y los bigotes pescan a los pescadores pero para no arruinar un guante muchachos vayan a una casa de insumos de talabartería donde venden cueros venden o un tapicero o un 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 zapatero algún lugar de esos y le piden retacitos si se los van a regalar y con eso lo pueden atar sin necesidad de andar destruyendo un guante obviamente si el guante ya está liquidado que sirva para otra cosa ¿no? obvio bueno volviendo a la morrilla a la morrilla a mí me gusta mucho porque no es tan como les puedo decir no es tan delicada en cuanto al atado ni mucho menos lo importante es tener una goma de eva gruesa como de estos son como cuatro casi cinco milímetros ¿por qué? porque eso después nosotros vamos a cortar un triangulito lo más parejito que podamos y si no no hace falta demasiado pero para que tenga el lomo la cola va a ser exactamente lo mismo un cuerito de la misma manera que hicimos la otra lo vamos a poner envolviendo el anzuelo y ahora lo que vamos a hacer es yo por ejemplo cuando lo corto le hago un sacado así diagonal ¿por qué? porque yo eso lo voy a poner así para que cuando yo después lo de vuelta para el otro lado así no quede tan gordo porque no es lo mismo dar vuelta ahí que finito a dar vuelta ahí queda muy gordo atrás entonces yo lo pongo bien finito lo ato bien ahí y lo pego lo pego sobre todo porque es muy poquito en donde lo estoy agarrando siempre está bueno pegarlo un poquito sí es lo mismo Jorge un cuerito de rabbit básicamente fíjense esta esta es tratada con unos rabbit que tenía medio marrón y muy malo no me acuerdo de donde saqué y con eso lo fui lo fui haciendo este tranquilamente bueno y volvemos al pelo vamos a ir acá sin necesidad de de enrazar sí limpiando bien 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 limpio disculpen un segundito voy a cerrar la puerta porque entró el perro me dejó la puerta abierta y me estoy muriendo de frío la guacha sabe saltar y abre la puerta así y se manda como hoy no está la patrona acá como para frenarla y voy a cerrar la puerta de vuelta entonces fíjense mechón y voy a cortar más del lado de las puntitas que de más del lado de las puntitas que del lado de atrás porque porque obviamente la parte de atrás genera mucho más volumen y no tengo que poner tantos mechones y como no lo tengo que enrazar puedo cortarlo tranquilamente entonces ahí una vuelta completa dos vueltas meto un poquito el anzuelo en el medio y ahora sí lo voy a dejar girar y voy a agarrar la parte trasera además de agarrar para adelante no doy una vuelta para atrás una vuelta dos vueltas para atrás y después vuelvo entonces de esa manera se va mezclando el pelo y se va apretando la parte de atrás con la parte de adelante también se mezcla y eso evita que se desarme queda bien 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 agarrado no es necesario dar 20 vueltas para que gire 20 vueltas ¿por qué? porque va a terminar estrangulando el hilo y cortándolo un lugar el otro día estamos la Kiwi Maddler que este este hombre Jack Dennis diseñó cuando estuvo en Australia y en Nueva Zelanda en los ríos de allá pescan muchísimo arcoiris con ratita con línea de flote tienen unos ríos no son ríos muy grandes pero son ríos muy vegetados como para que les cuente es un río parecido al Rivadavia parecido al Manso ese tipo de cosas por ahí más escarpados con más con más piedras como los ríos nuestros de acá algunos de acá y pescan muchísimo con estos roedores con estas ratitas lo que si tengan en cuenta es que cuando van a poner los mechones pongan gris claro con gris claro y gris oscuro con gris oscuro si no van a ir quedando barrado todo que no habría ningún problema tampoco ahí giro doy un par de vueltas para atrás y ahora voy con dos tres vueltas para adelante y voy apretando vamos a hacer dos mechones más y con eso ya vamos a llegar adelante lo que en la otra mosca hacíamos esa cabecita y las orejitas acá es donde vamos a volcar el como se llama donde vamos a volcar el foam no necesita ser foam muy 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 bueno ni mucho menos goma eva gruesa goma eva o 5 milímetros va como piña ahí cortamos bien esa goma eva es muy buena para un montón de otras moscas eh alejandro lo conseguí mariloche que vende todos artículos de goma para para automotor y de todos lados pero en mercado libre hay 2 millones te venden las planchuelas de una hoja tipo A3 viste no sé creo que te sale 120 pesos una hoja de un tamaño de eso y tenés de todos colores yo tengo amarillo tengo verde por ejemplo mira yo compro y llevo a una casa artística acá y me los hago cortar con láser corte láser este también es de ese mismo grosor para los popper cuando ato popper pego los pego y después los pulo un poquito y los corto y quedan fantásticos si las tapicerías de auto tal cual la escolar plegada también la escolar que vas a una librería y tienen es de un milímetro o de un milímetro y medio lo pegás una arriba de la otra y va como piña haces sándwich lo haces previamente y lo haces cuadrado grande y después lo cortas a la medida que quieras pero si podés comprar de una sola medida está bueno en Buenos Aires en en Boedo que es donde está todo lo de zapatería y tapicería y qué sé yo yo me acuerdo una vez estar con un amigo que vivía ahí en Boedo y bajarnos del colectivo y toda una cuadra que estaba lleno ni me pregunten cómo se llamaba y y bueno y ahí estaba explotado había de todos los colores así que ahí lo pueden conseguir y si no hoy lo más fácil buscan por internet mercado libre seguramente van a conseguir bueno último mechón último mechón patillamos bien ahí peinamos bien para los costaditos la cola de ciervo no es tan buena para hacer esto porque el pelo es mucho más macizo entonces no te va a generar estas vueltas así salvo que uses la base de la cola de ciervo que es un poco más abierta y que por ejemplo muchas veces yo utilizo eso para atar una una cabeza andino una cabeza andino un mechón grande y entonces me queda unas puertas detrás en una mosca de dorado y una sola vuelta para generar cabeza delante antes de los ojitos pero lo ideal es que sea cuerpo ahora yo les recomiendo lo mejor de todo para la tenía por acá y ahora no sé dónde está lo mejor de todo para cortar para cortar el pelo abajo y arriba y que quede bien parejito es nuestra querida amiga la gilet porque yo lo necesito cortar así parejo arriba y parejo abajo entonces lo ideal es la gilet ¿por qué? porque yo voy empujando y voy cortando perfectamente parejo hasta llegar a la goma eva ¿cómo quedó? y abajo lo mismo entonces ahora lo que hago es volcar la goma eva hacia adelante fíjense con qué velocidad y qué fácil fue cortarlo la gilet es fantástica en esto ahí mató bien también puedo usar la gilet para cortar la goma eva ahí y ahora vamos a hacer ¿dónde dejé? ¿dónde dejé? acá ahora vamos a hacer el nudito final que como está abajo puso la bic puedo agarrar también que yo eso me olvidé de hacerlo pero ponerle a la goma eva ponerle pegamento o sea un cemento de contacto y ponérselo y que quede pegado que quede pegado al 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 ciervo y ahora si usamos la tijera para la terminación en donde lo que vamos a hacer es darle una pequeña recortada para que quede como oval hacia atrás y que quede parejito de los dos lados sacando los pelos más largo dejando algunos atrás nos vamos a emparejar que fue el primer mechón que pusimos ya me parezco al barbero ya quiero más esto es esto es de hincha huevo porque ya estaba terminada no hace falta hacerle ningún recorte más pero vieron como es y ahí quedó nuestra morris fíjense que en los efectos con la big si Diego exactamente podes ir empujando donde la usaría Guille acá yo la usaría en la zona en la cuenca del manso es donde más cantidad de roedores hay incluso porque porque están asociados a la caña coligua entonces siempre hay por más allá de que hay floración de caña coligua en algún punto en algún momento y la gran floración de la caña coligua es generalmente cada 16 años no es pareja o sea hay veces que florece en una parte en otra zona el año pasado floreció en todo lo que es el camino de los siete lagos entonces los lagos de aquella zona tenían muchísima más concentración de estos roedores con lo cual las marrones sobre todo se enloquecen con los roedores y andan cazando en superficie este tipo de ¿cómo se llama? de señuel o sea de de moscas ¿no? de ratoncito y la época no es no es este algo determinante por ahí no en febrero porque en febrero vas a tener mucho calor entonces la trucha va a estar mucho más abajo va a ser mucho más difícil que suba pero diciembre enero y con el agua muy fría ya en marzo abril es más complicado pero siempre hay que tener un par en la caja por las dudas uno nunca sabe en qué momento la vas a poder utilizar eso eso siempre es importante son moscas que que además incluso está lindo utilizar para patinarlas en superficie desde arriba una embarcación yo me imagino por ejemplo acá lo he hecho en el limay ¿no? y en el manso en el manso época de de ratada eh eh la de de roedores lo he utilizado pero me imagino eh no sé en un río río del norte ¿no? me imagino el río dorado el río dulce bueno ahí lo tenemos a César que la debe haber usado más de una vez eh verlo dorado subir a cazar esto debe ser se me pone la piel de gallina eh pero bueno viste es es cuestión de ir probando y ir usando en diferentes ámbitos y diferentes situaciones acá se da en algunas oportunidades eh sobre los ríos de bosque donde hay mucha cantidad de caña coligüe en la estepa la he usado y le sacuden generalmente pero no es lo lo más común eh en la estepa hay roedores hay roedores hay cantidad de roedores no hay cantidad de roedores significativos cuando hay floración de caña coligüe porque prácticamente no hay caña coligüe eh pero pero se puede dar eh eh en el 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 en la parte oeste del en el en el seguramente seguramente en casi todos los lugares me imagino que en las zonas donde hay caña hay roedores por más que no haya explosión de roedores siempre hay con lo cual eh yo le sacudiría eh pero es como un atractor grande cuando nada funciona yo prefiero tirar una mosca seca grande al agua que tirar un streamer porque la seca grande de última puedo tentar algo que suba una seca grande estamos hablando de una rata estamos hablando de no se una fat albert estamos hablando de algún tipo de irresistible o gigante mosca de esas características no saben quien apareció apareció la jefa de trabajos prácticos pero bueno ya casi estamos en el final este y que le iba a decir y pero está interesante tenerla porque hay que darle oportunidad yo creo que por ejemplo tengo un montón de amigos ahí vi que llegó paulito un guía de acá de la hostia y que es amante del lago entonces imagínense que yo creo que paulo debe haber reboleado critiquen ahora la jefa mirá salió la laucha salió la laucha mirá ante un pariente tuyo salió ahí ahí a comentar que en el nahuel la debo haber usado más de una vez y si no paulito ponerte a atar rata porque en el nahuel con flote debes explotar este así que bueno bueno muchachos espero que les haya gustado a mí la verdad que esto me va a generar que mañana me voy a atar por lo menos unas tres más de esta porque tengo un montón de cuerpito pero voy a atar la morris que es la que más me gusta por lo simple rápida no hay que emparejar no hay que preocuparse si te queda bien o no te queda bien el ala es así tra 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 gilet fac cortada acuérdense peguen el lomo lo pegan cuando lo ponen inclusive acá abajo también le pueden llegar a poner un poco de la gotita porque porque eso ayuda a generar flotabilidad al cerrar al cerrar bien los los pelos de ciervo entonces que genera y está bueno como patina en superficie ya en alguna oportunidad vamos a hablar de y vamos a atar moscas patinadoras hay varias moscas patinadoras con pelo de ciervo y con otro tipo de bueno Paulito si no lo acabas vamos a tener que dedicarle tiempo en cuanto abran al lago porque esto imaginate yo me imagino que tu cabecita debe estar ya fraguando los lugares donde lo querés tirar eso es lo importante y lo bueno como les decía ya otra otra entrega vamos a hacer algo de moscas patinadoras moscas secas para patinar en superficie hay varias están los los bomber están las skating caddies que son grandes e inclusive para pescar con caña y pescar al swing en superficie en ríos o en lagos generalmente cuando vamos a patinar una mosca tiene que ser en ríos porque necesitamos el swing que dejar que derive con la corriente así que bueno patricio que te acabo de ver muchas gracias espero la nota de pesca de truchas con rata porque es muy interesante patricio escribe unas notas muy buenas dale mucha atención porque se aprende mucho también muchachos muchas gracias a todos buen fin de semana lo que queda del fin y a cuidarse en dos meses más o menos empieza la temporada de pesca y cuanto mejor estemos mejor vamos a llegar al si dios quiere la vacuna esta milagrosa y vamos a poder salir y vamos a poder ir a pescar ir a pescar estemos donde estemos vamos a poder movernos vamos a poder estar y poder pescar por todos lados que es lo que nos apasiona y nos vinimos me vinieron aguantando seis meses a mí acá imagínense si no van a ir a pescar por favor bueno muchachos muchas gracias les agradezco muchísimo llegó la patrona me vino con los mate vamos a tomar unos matecitos que la pasen bien aten mucho seferino que grande ahí te estoy viendo muchas gracias a todos y aten de estas y cualquier cosa vean el video de vuelta y si no me mandan un mensaje y lo vemos son unos capos los matecitos